El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el presidente municipal de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, tienen como uno de sus principales objetivos el apoyo a los jóvenes. Por ello, sumando esfuerzos, se realizan diversos proyectos que beneficiarán en la recreación y aprendizaje de los jóvenes tasqueños. Uno de ellos será el Centro Poder Joven, ubicado en el Cerro de la Ermita, mismo que ya fueron entregados equipos de cómputo y siendo próxima a la inauguración, el director de la Juventud afirma que no es el único proyecto. La Tarjeta Juventud es parte de las acciones realizadas en esta dirección. Con ella, los jóvenes obtendrán descuentos en diversos establecimientos de la ciudad. El Centro Poder Joven es una gestión que el día 9 de noviembre nos hicieron el favor de entregarnos en las oficinas del gobernador en Chilpancingo, varios equipos electrónicos, computadoras, televisiones, algunos juegos. Y bueno, esto va a servir para que los jóvenes tengan un espacio más donde interactuar, donde poder expresarse libremente, tener relaciones interpersonales, que es muy importante ahorita. Y bueno, de esta manera comenzar a contribuir a la regeneración del tejido social. Algo que nuestro presidente nos ha inculcado y nos ha pedido de favor es que los jóvenes comiencen a hacer esa parte que queremos ver en la sociedad, que comienza a regenerar todo este tema, que vemos que está un poco desvariado. Pero bueno, finalmente ya tenemos el equipo, nada más nos falta la fecha para terminar los últimos detalles allá arriba y comenzar a ponerlo en marcha, que nos va a dar el honor nuestro presidente, el licenciado Omar Jalí Flores Majul, de inaugurarlo en próximos días. Sabemos primeramente y como es muy palpable que en Taxco contamos con un gran aliado de la juventud que es nuestro presidente, el licenciado Omar Jalí Flores Majul. A nivel estado contamos con un gran aliado que es el licenciado doctor Asturio Flores. La encomienda fue utilizar estos equipos para los fines planeados y comenzar a buscar nuevas alternativas de entretenimiento. Sabemos que actualmente los jóvenes salen de la escuela o salen del trabajo y se van a algunas otras cuestiones, que bien podrían ocupar ese tiempo para poder aprender, para poder interactuar y poder comenzar a subsanar este problema que tenemos en la sociedad. ¿Qué es lo importante que hay que detallar? El Centro de Poder Joven va a ser el parteaguas para comenzar a construir una mejor sociedad en nuestro municipio, en nuestro estado y de aquí a nuestro país. Es el ejemplo nada más. Es una tarjeta que ahorita se otorga descuentos en más de 30 establecimientos. Fue un proyecto piloto que nuestro presidente nos propuso, o nos propusimos junto con todos. Y bueno, el presidente logró que hicieran los convenios con las empresas desde cafeterías, gimnasios, boutiques, para otorgar a los jóvenes, en primera, un mayor beneficio para obtener productos o servicios, y en segunda, que los mismos jóvenes comiencen a detonar la economía de nuestro municipio, que es algo muy importante. Estamos siendo corresponsables a la juventud y de esta manera también están participando para que se reactive la economía de nuestro municipio. Entonces, este proyecto surgió aquí en esta administración, en la que preside nuestro presidente. Y bueno, de esta manera se comenzaron a emitir. El año pasado se entregaron un poco más de 140, ahorita estamos haciendo la segunda emisión. Es un formato nuevo, el formato anterior sigue siendo válido, pero es un formato nuevo, un poco más llamativo, más juvenil. Y bueno, de esta manera pues también comenzamos a darle a los jóvenes la apertura para participar también dentro de este programa. Es un programa muy padre, así como lo manejamos aquí, porque de esta manera le están dando el beneficio a los jóvenes, y ellos también, como lo vuelvo a repetir, le están otorgando la explotación de la economía en Taxco. Tenemos un público objetivo, el cual vamos a atender, que son de 13 a 29 años, lo que estamos considerando para tramitar la tarjeta. Lo único que tienen que traer para tramitarla, en caso de ser menores de edad, es una copia del acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una foto tamaño infantil. Para mayores de edad es todo lo anterior, a excepción del acta, nada más tienen que traer una copia de su credencial de lector. Y es todo, y ya de ahí pueden comenzar a gozar los beneficios. Entonces, les entregamos la tarjeta y les entregamos un listado en donde vienen todos los negocios que están afiliados a la tarjeta. El gobierno del estado y el gobierno municipal son aliados de los jóvenes tasqueños, impulsando a los mismos en su compromiso, educación y cada logro que realicen. Estas acciones, en beneficio de la juventud, dejará el fortalecimiento y transformación de Taxco.